Máximo, que viene de esa identidad en el año pasado, también es que nos están haciendo falta y nacionalmente en el año pasado, en el año pasado. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Con la maravilla, un gran aplauso a la mujer, en el año pasado, con la maravilla. Máximo, que viene de la maravilla, que viene de la maravilla, que viene de la maravilla. Máximo, que viene de la maravilla, que viene de la maravilla, que viene de la maravilla. Máximo, que viene de la maravilla, que viene de la maravilla, que viene de la maravilla. Máximo, que viene de la maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos por elsolde ¡Vígana Gliadis! Bueno, y también así le entrega la invitación que se empezó a ver en 2017, que da hoy la compañera ministra OPA, que es la ministra política, consejera, de la Comunidad Nacional de Bolivia. Un fuerte aplauso, bienvenida a todos, compañera ministra OPA. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para que se escuchen todos, ¡esas barras! Muchas gracias, ¿sí se iba o silido por su alba? Un fuerte aplauso para el brinco. Sólo que solo en el Cope aquí se va tomando a un país deộn间 en全��, porque podemos ver nosotros ni uno solo, un sódo corazón, con un cocinamiento, sobre todo una sola parada. pues se debe perder entre pueblos, hermanos, matías y carlos, y mucho más en los actuales modernos. Queremos que consolar nuestros caminos. Así es. Todo lo que nos permita, nada más para la gente. Es un momento de presentar al décimo grupo de paredes, danza latinoamerica, sociedad y igualdad. Tienen veinticón de la casa, aquí en el centro de la ciudad, bailarán la danza de la plaza. ¡Vean a la danza de la plaza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Perecido y aplausos! ¡Vamos! 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 Pero realmente el equipo me delante de estaita son Porque ahora mi dispongo a usar ecolta y que no smile a me la elahi Bueno, juntos ¿en dónde está la barra de western? ¡Guau! Bueno, y cerramos ya este... Este mundo no aunque hice algo así ¿Cómo otros fructates? O sea, porque ya... ...ici,'sí' Tiene que tiempo no parte de, y', volver- Esa danza es la que se llama el 17 de la edición. Se construyó la actitud de la situación. Quiere decir que el estilo de la lanza de las redes sociales es un estilo de vida. La línea de la vida es la que se llama el lugar, el lugar de la vida. Y la identidad de la habitación. Con el centro de la lanza de la chihuahua, la lanza de la chihuahua, se le pone muy, muy antiguo. Esta danza se le dice, yo lo voy a jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Seguimos... Shh... A mantenerse la vida que se selecciona a los latinos melancanos y que tanto nos envidien a ilí que para que la noche al continente, que tanto nos enviden que a veces nos queden sobr LPI si fuera la franvisa con la guerra, para la guerra ves nada, puedo verte, y propas! ¿Qué es lo que sin cultura no hay revolución, sin revolución? No hay cultura. Realmente, cada grupo de esta escena expone todo. Realmente, la universidad, el trabajo, realmente, muchísimas gracias a todos los que son, los que son, los que son, los que son, los que son las escrituras. Bueno, wow, wow, tiene una decisión más complicada. ¿Cómo es que se vuelve a ese segundo? Míticos, sí, me invite a ganar y todos, todos son ganadores. No me cuento que ya tenemos un ganador. Anunciamos que ya tenemos un ganador. Todo el público que se ha divertido esta noche Y ha costado que en este séptimo escalón 2017 ¡Viva! ¡A un concorre que nos organizamos! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Argentina! ¡Muchas gracias! ¡Añadimos! ¡Añadimos!